¿Quién es la pata que abre? Pues yo tengo uno aquí, acabo de coger otro, no sé si hay dos o no. A mí me han llamado de Farhan, ya no tenemos otra. No hay nada, pues entonces es este. ¿Qué es esto? ¿Por qué dice que...? Pues ha llamado a Farhan, me dice que no. No, 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 no.